así es gente el mara no deja de preparar grandes hits para la escena mexicana ya que mediante sus redes sociales le compartió a sus seguidores un nuevo adelanto a capela de lo que sería un corrido malandro y aunque no compartió más detalles sobre este tema no olvides seguirnos que seguramente te lo haremos saber así es que déjame saber en los comentarios qué tal suena esta rola las bocinas tronando charlie nos escuchando siempre me ven quemando y manejando querían un corrido bien malandro por segunda nota relacionada a la escena mexicana remy gonzález adelantó un nuevo vídeo musical que grabó en buenos aires argentina este tema tiene por nombre luego luego y será lanzado después de su disco que tiene por nombre un baixa cabe recalcar que su primer vídeo fuera del país voy saliendo del calcón y cuando lo juego no soy sordo no siempre me ves con alguien a bordo mientras manejo le voy dando mis calcones botellas y calcones luego jugo a palacones todo chiquitito por culpa de la vida con el beat me lanzan a su nacido para ti lo único seguro es que me ponga hasta la chota me lo chico de una vez para que me explote la hazme saber en los comentarios tú qué esperas por estos grandes temas que traen ambos artistas mexicanos si te gustó este vídeo no olvides seguirnos y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado sobre las mejores noticias a futuros temas sin más por el momento nos vemos en el siguiente vídeo